En la zona sur de la chafalaya, el equipo de Max, Gary y Amber buscan beneficiarse de sus recientes recompensas. Atrapé otro pez. Mientras evitan más tensiones. Esto tendrá que moverse. ¿Está sirviendo de soporte? No, eso no. Está bien así. No tiene que quitarse. Traigamos el siguiente y veamos cómo seguimos. Porque soy bueno en esta mierda y sé lo que hago. Sí, hoy es el día 9. Está haciendo más frío y vamos a solucionarlo, revistiendo nuestro techo y mejorándolo. Es duro, pero seguimos esforzándonos y sí, bueno, queremos llegar al final. Se están acercando las nubes. Sí, por eso queremos hojas de palma. Quiero asegurarme de que estemos secos. Tenemos agujeros en el techo y necesitamos más hojas de palma como cubierta, así que voy a cruzar el río para traer un poco más. No. ¡B***! Veo lo que parece ser un armadillo muerto. No lo creo. Ahora, no sé si murió por una mordedura de serpiente. No huele a cadáver. Huele muy fresco. Es el trozo más grande de carne que tenemos. Es un hallazgo increíble. Lo encontré muerto. Justo mi especialidad. Y bueno, si ellos no comen, creo que Gary va a comer mucho. No puede ser. ¿Qué? ¿Tú mataste eso? ¿Es un armadillo? Sí. ¡Imposible! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eres el p*** amo, Gary! ¡Lo encontré muerto! Pero no huele mal. Ni tiene ninguna mosca. Huele bien. Lo acepto. Porque, bueno, ya verán. Automáticamente me puse aprensivo. Gary es famoso por comer todo tipo de carnes rancias. Ah, diversas y... cuestionables. Ya saben. Su cabeza huele a vida. ¡Huele a vida! Ay, no. Es tan asqueroso. Gary, ¿en serio comerás más de eso? Sé lo que hago. ¿Ya alcanzó el rigor mortis? No, no, no. No, viejo. Es... Mira, está... ¿Tu cola aún se mueve? Está bien. No, ni siquiera huele mal. Si estuviera en rigor mortis, olería mal. Yo me anoto. Solo Gary. Eres una leyenda, Gary. He escuchado tanta mierda sobre esos p*** animales. Estoy pensando en todas las cosas que he oído sobre comer armadillos. Que contraes lepra. Que te contagias de gusanos, parásitos, especialmente si ya están muertos. Eso es como... No sé. No me parece para nada, amigo. Pero... Bueno. También tengo hambre. ¡Atentos a los caimanes! Yo veo. ¡Oh! Ten cuidado. No estoy segura de esa carne, pero la oleré yo misma, y no quiero decir que me arriesgaré porque eso podría dejarme fuera de este desafío. Miren, miren esto. Pero no está en rigor mortis aún. Es verdad, está fresco. No huele a cadáver. ¿Sí? No huele a muerto, sí. Y es... Y no tenía una sola mosca encima. Usualmente esas mierdas llegan en una hora. Déjame tocar. Es una gran victoria. No tiene gusanos ni moscas, no apesta por dentro. Vaya, qué hallazgo. Y Gary Golding lo hizo. ¿Qué les parece? ¿Van a comerlo? ¿Quieren comerlo? Sí, comámonos esto, c***. Al de c*** lo comeremos. Gary lo comerá de todos modos, así que comeremos también. Muy bien. Deme la carne y empezaré a hervir el agua. Qué descubrimiento, Gary. Increíble. Voy a hacer mi anzuelo para caimanes y le pondré una carnada. Que, en el fondo, es exactamente lo que quieren comer. Aquí vamos. Ahora estoy poniendo la carnada en la trampa para caimanes. Que... Es el p*** cadáver de un armadillo. No veo cómo no querrían comer esto. Apesta. Está muerto. Su sangre chorrea en el agua. Es todo lo que les gusta. Uh, la carne huele deliciosa. Sí. Guau, huele muy bien. Ya lleva un tiempo hirviendo. Sí, yo creo que ya está lista. Entonces, comamos, amigos. A comer. Miren cómo estamos comiendo. Huele muy bien. ¿Sí? ¿Sabe a res? Sabe muy bien. Como carne a la cacerola. Sí, es verdad. Está delicioso. Increíble. Es la mejor comida. Gracias, Gary. Sí, eres un campeón, Gary. No, gracias, hermano. Sí. Me siento bien con esto. Traje comida a los míos esta vez. Me siento muy bien por alimentar a mi familia del pantano ahora. Me siento increíble. Sé que hago el trabajo pesado. Ayudo con el refugio, recolecto leña y todo eso. Pero se siente muy diferente cuando los alimentas. Qué maravilla. Comería esto toda mi vida. Yo también. Sí, está delicioso. No sabe raro. Es como una carne al jugo hecha en casa. Solo faltan las papas, zanahorias y cebollas. Estoy tan agradecido de haber comido eso. Yo agradezco estarme quitando hebras de carne de los dientes. Oh, sí. Gary hoy ha sido un ídolo. Estoy feliz porque hubiera encontrado esto. Estoy viviendo el sueño. Viviendo el sueño.